Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, acá estamos atrás, a nuestras espaldas, el estadio de Liga y el día de hoy tenemos un partidazo acá en la Casa Blanca de Liga Deportiva Universitaria y Liga no es el protagonista, sino el Independiente del Valle al que le aplaudo que haya querido donar toda su taquilla para la desnutrición infantil y todo tipo de desnutrición en realidad es que esta es una gran motivación para el hincha porque además de que viene a ver Copa Sudamericana semifinal, viene y apoya la causa estamos entrando por la zona paralela porque nos estamos dirigiendo al palco, al palco oriental de siempre en este canal y bueno esto es lo que se puede ver del estadio, le hacemos un poquito de zoom le han tapado todos los sellos de Liga, toda la publicidad de Liga porque el Independiente ha rentado el estadio de esta manera entonces allá al fondo, antes de entrar y pasar el último control podemos ver el marcador que se jugará el partido entre Melgar y el Independiente del Valle ahora si empezó todo Melgar jugará con su camiseta blanca con la que jugó contra el Internacional de Porto Alegre mientras que Independiente del Valle jugará de azul y negro se prende la gente de Melgar porque llegó Melgar casi, casi, casi a anotar la primera en 50 segundos y será un córner para Melgar mientras la gente pasa, sacan el centro si le pega Orsan, ex sumador de la Universidad Católica, número 22 partido con bastante intensidad, el Melgar anotó una y le anularon Independiente del Valle se perdió una en la puerta del área de Caseda y bueno, se viene un córner para Independiente entró solo Caseda Caseda, porque ese balón tenía pasaporte al área Caseda, que es el segundo arquero de la selección peruana atajó ese balón tiro libre para Melgar jugada preparada le quedó offside igual levantó la gente gol, 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 gol de Independiente del Valle planchazo en jugadas previa y vamos a ver que dictamina el VAR pero por ahora gol de Independiente del Valle el árbitro está esperando allá y bueno, gol, gol, gol de Independiente del Valle 1-0 pierde Melgar en Quito Independiente del Valle que está cerca de una final más para el Ecuador córner para Independiente no, no entra la segunda por ahora pero en 33 minutos buen negocio para el Melgar ir perdiendo 1-0 acá en Quito habrá que ver con cuánto tiempo alcanzará aguantar el Melgar que si bien Independiente en lo colectivo es mejor el Melgar ya se bajó al Inter de Portolet por lo que no comparto con lo que muchos compatriotas míos dicen que Independiente ya está muy cerca en la final esperen que se viene Independiente Lautaro la pone le quedó a Sordosa no sacó la saga de Melgar y sale jugando eso es admirable del equipo de Arequipa está discutiendo un gol de Melgar para mí fue offside veamos qué dice el árbitro porque ya se han demorado bastante en revisar las jugadas se está discutiendo saltaron los peruanos acá saltó la gente en el palco veamos se viene Melgar al córner muy cerca del empate Melgar adicionó 3 el árbitro 3 ahorita se cumplieron los 45 la tiene Orsan cerca Ramírez la mandó al córner otro córner para el Melgar Orsan saca el centro veamos si encuentra una cabeza no salió y se acabará con la ventaja para el elenco ecuatoriano que por ahora sueña en la final y tiene ventaja amigos inició 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 este segundo tiempo partido en el que Independiente del Valle buscará más ventaja para llevarse a Arequipa es donde se desarrollará la semifinal de vuelta de aquí en 8 días la verdad veo un partido bastante táctico ni Independiente ni Melgar se hacen mucho daño el gol de Independiente del Valle más bien fue una genialidad un gran juego colectivo y recordemos que al Melgar le han anulado ya dos goles y estuvo muy cerca de anotar uno uno que sí valía y que no estaba en offside pero fue córner justo eso pasó al terminar del primer tiempo lo positivo que les quería decir es que mucha gente vino el día de hoy buenos precios 5, 10 y 20 y la verdad es que por apoyar una buena causa la gente vino y también vino a ver a Independiente el Valle y Melgar jugar una semifinal que no es muy común ni en Perú ni en Ecuador veamos Independiente puede anotar la segunda cerca recuperó ahí y no se lleva la silbatina a lazo por ese despeje precipitado corner para Independiente veamos si encuentra una cabeza no saca la zaga de Melgar doble rebote Ibérico que intenta despejar Ibérico que busca un compañero no lo encuentra balón interceptado por Pellerano Pellerano que sigue Pellerano para Segovia que se volcó al ataque veamos ahí está Lautaro solo Pellerano sacó un tirazo que para nada y se perdió en la sur baja ataca independiente jugada peligrosa Pellerano si la mente es buena y querían que pase otra vez le queda a Segovia veamos cómo resuelve Segovia esta vez la puso para Sornosa Farabelli qué jugada la octava la mamá fuera independiente está cerca de la segunda qué partido acá palo de Melgar allá palo de Independiente y todo termina en corner para los rayados del valle la verdad es que o Independiente anota y la pone difícil para los peruanos o Melgar está a punto a punto de empatar para nada que se nota una diferencia abismal en el juego en lo físico para nada Melgar y el Independiente están ahí bien parejitos 2-0 gana Independiente del valle lo dije qué pena que Melgar que tuvo algunas ahí también hubiese sido bien vistoso el empate para el juego pero bueno para los ecuatorianos para los que lo quieren al equipo del valle para los que están siempre pendientes y para los que llenaron y abarrotaron este estadio Independiente 2 Melgar 0 y no hay nada que revisar en el bar golazo de Independiente qué golazo de ese jugador Lautaro no lo teníamos en el radar recién hace poco lo vamos siguiendo y qué jugador 3-0 gana Independiente pie y medio en la final y Melgar Melgar con pie y medio fuera de la final y de esta copa sudamericana Independiente y una alegría para este pueblo futbolero que lo vino a ver Independiente 3 0 Melgar bueno 3-0 gana Independiente ya se va a acabar el partido 37 minutos Independiente está cerca de la cuarta Melgar desapareció por completo del partido y el Independiente parece que llegará a Córdoba es bueno Independiente el Valle es bueno es un gran equipo y tiene un gran juego colectivo y también hay que reconocer a la gente de Melgar que jugó el partido más importante de su vida tal vez no no se llevaron el triunfo ni un empate ni un resultado positivo pero el equipo de Melgar y su gente vinieron tres días en bus otros en avión vinieron gente de otros países bueno veamos cómo le va el equipo de Melgar la verdad yo creo que muy complicado Independiente está en la final habrá que esperar si el Atlético Goyanense o el Sao Pablo sean su rival se acabó amigos ganó 3 a 0 el Independiente del Valle y está con un p y medio en la final amigos muchas gracias por verme muchas gracias por suscribirse nos veremos en otra emisión